La idea surge justamente de darnos cuenta de que hay muchas iniciativas, pequeñas empresas, innovadores que están tratando de echar a andar esta máquina de la economía circular y que les cuesta conectar con posibles clientes, en el fondo que son ya sea empresas productoras de salmón u otros de la misma línea, de la misma cadena de valor o incluso de otras industrias. Entonces de ahí surgió la idea de crear esta como vitrina que la única intención que tiene es mostrar, dar a conocer estas iniciativas y darlas a conocer. Genera entonces este contacto con estos posibles clientes o partners o colaboradores que permitan que esta máquina empiece a andar un poco más rápido. Nosotros, junto con apoyar esta iniciativa que además está en el marco del Acuerdo de Producción Limpia, que es un acuerdo mucho más amplio, que busca tomar por un lado acciones respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero en el paraguas de lo que es el cambio climático y por otro lado tiene esta temática de la economía circular y en el paraguas de la PL se están haciendo varias cosas desde definir un único estándar para medir la huella de carbono, que ya tenemos un primer valor de Chile, no de referencias internacionales, he ido acá, que lo vamos a lanzar junto con el reporte de sustentabilidad, que viene pronto. También dentro del mismo acuerdo se está trabajando con proyectos circulares desde las empresas hacia sus comunidades, tiene una obligación de armar al menos un proyecto y por supuesto estamos capacitando también a gente dentro de la industria en estos conceptos. Bueno, es un tremendo aporte para las industrias que están, las empresas que están adheridas al Acuerdo de Producción Limpia. Este Acuerdo de Producción Limpia viene a aportar, a generar cambios en estas industrias en los ámbitos de economía circular y de cambio climático. Ambas temáticas son temáticas trascendentales y prioritarias dentro del Ministerio de Medio Ambiente, particularmente en el área de economía circular existe una hoja de ruta para un Chile circular al año 2040 y efectivamente si las empresas generan acciones, si van cumpliendo las metas que corresponden al Acuerdo de Producción Limpia, están aumentando, están generando algunas acciones que contribuyan al cumplimiento de metas de la hoja de ruta de economía circular. Es trascendental que se empiecen a realizar compras un poco más verdes, tienen otros costos, se han roto algunos mitos también como que los productos fabricados en base a materiales reciclados son más baratos y eso no es así, es un proceso mucho mayor al cual tienen que incorporar ciertas empresas. Hay otros costos asociados pero el impacto ambiental es mucho menor, por lo tanto es súper importante entrar a conocer y visibilizar estos emprendimientos que es algo que ha hecho esta actividad y la llamada un poco es apoyar estos emprendimientos locales. En términos de economía circular hay muchas iniciativas y muchas alianzas que se están gestando también a nivel de instituciones públicas. Nosotros como Ceremia Medio Ambiente estamos trabajando de la mano a Corfo y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Hemos apoyado también el lanzamiento de algunos concursos con Corfo que es el reto de innovación para la región que busca que varias empresas de los sectores acuícola y silvícola también se sumen a innovar en estas materias. Estamos desarrollando y trabajando con un programa FDR que esperamos que salga también con el apoyo del gobierno regional para poder fomentar la generación de mercado secundario. En el marco de los residuos sólidos domiciliarios trabajamos de la mano con el Comité Técnico Operativo para la gestión de residuos sólidos domiciliarios con el gobierno regional y con la SUDERE en poder implementar modelos de gestión integral en las provincias de la región y que nos preocupemos de aquí en adelante a financiar iniciativas que vayan dirigidas a manejar lo orgánico, lo inorgánico y descartable que va estrechamente de la mano con las políticas públicas de gobierno regional del Ministerio de Medio Ambiente que es esta hoja de ruta de economía circular la Estrategia Nacional de Recibos Orgánicos y la LINRE.